Oye hermano, te quiero felicitar, ya salió el tema, si, fantástico, cuánto día tiene que cabrón para ir en queja, hasta el 21, ya, porque usted es que me llamó el conchudo ayer Rita, tú lo avisaste, ¿no? Y dice, ¿qué también te gustaría? No, está bien ese, oye hermano, ganamos, ganamos, hice por, por el amaro que iba por la vieja, porque yo, oye, no, 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 porque esta, este, la casa aquí puede ir en queja, que va ahí en queja, américo no tiene tiempo, carajo no tiene tiempo en queja, si no va para hacerse el fútbol, ¿no? Claro, mete, mete, eso no es, eso no, está nada más, después sucesa. Con todo, te líneas, claro, aquí, después sucesa. Sí, lo es que te conchudo de estar pensando en andar un adicional, pues, ¿no? No, 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 ni ni mierda, no, y ha querido ver cómo resonó yo, pues. ¿Vale? Ahora dice acá hay que pegar, acá hay que pegar, todavía no se puede cantar, pero no pasa, no pasa un bel daño más. A bien, vamos a ver quién es el de arriba. Ya sé quién es ya. ¿Quién es? Carlos Ramos. ¿Carlos? Ramos. ¿Ramos qué? Sí, no me acuerdo, seguro que su historia está, él está conversado de hace un año. Ah, ya, ya, pues. Sí, y el más hoy, hoy ya lo llamamos también de nuevo. Llegar a la hija, ¿eh? Sí, bueno. Está llamando la pijero. Sí, sí. Ahora, si él declara la queja impugnada, se acabó, ¿ah? Claro, claro, ese sería. Sí, ya no puede hacer nada, porque el último había colpo, fue muy claro. Claro, muy claro, diciendo que este era como su aliado. Sí, ¿era qué? Como si fuese su... Sí, ya no puede hacer nada, porque el último había colpo. Gracias.